La semana pasada fue girada nuevamente al Departamento de Legales por una consulta porque nace de la lectura y de la modificación, la quita de las categorías por parte del Ejecutivo y el establecimiento de categorías en función a la evaluación fiscal. Nos parece que justamente las tasas se convierten más en un tributo y en este sentido hay ejemplos de otros distritos que han cuestionado esta decisión y me parece que es oportuno para aquellos que no estamos de acuerdo con esta metodología que baja el Ejecutivo para aplicar las tasas a los vecinos, hacer la pertinente consulta al Departamento de Legales si no se parece más a un tributo que a una tasa por la contraprestación del servicio. Más allá de que sigue la discusión interna sobre la metodología en cada uno de los ítems y los porcentajes de aumento, puesto que tomando la nueva evaluación fiscal del año 2018 que hizo la provincia, tenemos tasas que se disparan en valores con los cuales no estamos de acuerdo. Así que la metodología matemática para acceder a un aumento en las tasas urbanas todavía lo estamos discutiendo más allá de esta cuestión que estamos consultando a legales. Más allá de eso hay varias metodologías que podemos plantear y estamos estudiándolas por lo menos en el seno de Cambiemos, en el seno de Oposición estamos planteando otra alternativa que sería mantenerlo lo del año pasado pero con un máximo y mínimo. Estamos trabajando en algunas alternativas para presentar en este proyecto cuando baje el Ejecutivo la respuesta pertinente. ¿Esto tiene que ver con el valor de las tasas más allá de esta cuestión en particular? ¿Hay otros temas que siguen abordándose de la ordenanza fiscal impositiva o en los que hay algún tipo de polémica o controversia? No, tuvimos la visita de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Constructores la semana pasada en donde plantean algunas cuestiones sobre el derecho a construcción, el derecho a demoliciones. Siempre hay cada uno de los vecinos en algunos derechos y contribuciones, tasas de propaganda, los derechos de propaganda. Bueno, hay cuestiones que siguen, de alguna manera se someten en discusión cada vez que ocurre y cae la fiscal al tratamiento, más allá de que también implica cuál es el aumento que va a recibir la municipalidad a través de sus tasas de derechos y contribuciones que tiene para aplicar. Me parece que hay un número todavía político que hay que definirlo, hay que tener en cuenta la situación en la cual estamos viviendo como distrito. Todas estas cuestiones están en discusión hoy. Me parece que esta discusión recién, la semana pasada, se volcó, se pudo plasmar, estuvimos trabajando en los números reales de aplicarla como quedaría. No estamos todos conformes, nos parece que hay muchas cosas para rever. Bueno, estamos en ese pleno proceso.